Súbame la radio Detente el alcohol Súbame la radio Hey, are you ready? Special for the rips DJ's here Súbame la radio, que esta es mi canción Súbame la radio, que esta es mi canción Súbame la radio, que ya esta es mi canción Súbame la radio Tú escuchaste todo Me he desgabado las ocasiones Les juro que lo pienso Me hago el mejor testo El tiempo pans alente Y yo me voy muriendo T-T-T-T-T T-T-T-T-O DCFOR Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!